Regresa Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intercambió con pobladores de la comunidad La Parra en el municipio de Cumanayagua. Además, constató el empleo de los cultivos varios en nuevos polos productivos en la provincia. Aseguran, no hubo tal expectativa aquí desde aquella primera visita de Fidel en 1969. Similar acogida recibió el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la comunidad de La Parra, una de las tres que reciben transformaciones en el municipio Cienfueguero de Cumanayagua. Con el programa de las comunidades que estamos persiguiendo, que con una mayor participación popular, ampliando todos los elementos que calzan el sistema de poder popular en nuestro país, el concepto de desarrollo, el concepto de poder popular con más participación, con más democracia, podamos, a partir de las necesidades, de las motivaciones, de las preocupaciones que tienen ustedes, los pobladores, cómo vamos transformando las cosas que se nos han ido acumulando como problemas, las heridas que tenemos. Pero es que lo peor es no hacer nada. Y nosotros estamos partiendo el criterio de que por muy poco caiga el recurso, siempre se le puede arrancar un pedacito a cada problema. Empresas y organismos mejoran servicios, redes hidráulicas, viales, optimizan recursos y calidad de las obras con el talento y el concurso popular. Significó en el intercambio al que acudió acompañado por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR. Mejoras en la frecuencia del transporte hoy, una vez por semana, y otros planteamientos históricos de rendiciones de cuenta, algunos postergados por la pandemia, instó deberán apremiarse. Desde la lomita donde el comandante en jefe planeara la creación de la comunidad y de programas pecuarios e hidráulicos, las máximas autoridades del partido y el gobierno cienfueguero describieron el proyecto de escultura y mirador que comienza a construirse en ese sitio histórico. Justo el día en que se conmemora el aniversario 65 del desembarco del yate a Granma, Díaz Canel colocó la pañoleta que inició como pioneros a dos estudiantes del primer grado de esa comunidad de La Parra. En tanto, el mandatario cubano también llegó hasta el polo productivo Ceibabo, perteneciente a la empresa Citrisur, para constatar el desarrollo de los cultivos varios en la zona. Junto al titular de la agricultura, Aida del Pérez Brito, analizaron los provechos que pueda dejar la creación de los colectivos laborales, que aquí serán cuatro los dispuestos a conformarse para el empuje de la actividad alimentaria, cuyos destinos serán el abastecimiento de Cumanayagua, la cabecera provincial y la Habana. Si ya ustedes han llegado a este nivel de agricultura, en polos como Juraguá, Urquita, esto y bueno, nosotros ustedes me han hablado, aquí no hay que admitirle a nadie que la agricultura no tenga este estado, porque aquí ya estos no son excepciones, hay lugares donde tenemos esto como excepción, aquí ya ustedes lo tienen como regla, entonces es con todo el mundo, con el productor más pequeño y con el más grande, tiene que haber esta cultura, tiene que haber este aprovechamiento, tienen que estar implementados estos conceptos. Miguel Díaz Canel Bermúdez dijo que este colectivo es merecedor de la distinción proeza laboral y exhortó a generalizar experiencias de este tipo en el resto de las formas productivas de la provincia, donde ya son más de 7.000 hectáreas las que se recuperan de manera emergente en Cienfuegos. La vacunación de refuerzo inició en Cienfuegos por los trabajadores de la salud, el Ministerio del Interior y los transportistas. En esta ocasión, Soberana 01 fue la vacuna escogida para un proceso que se extenderá a toda la población posteriormente. Ante el peligro de Omicron, insistir en elevar el número de personas vacunadas es una prioridad en el país y por consiguiente en la provincia. Hay que concurrir a los servicios de salud, presentarse en su consultorio, en su policlínico y reclamar orientación respecto a la vacunación. Las evidencias han demostrado una favorable duración de la respuesta en vacunados con Soberana 01. Los resultados positivos del efecto booster o refuerzo sustenta esta nueva estrategia que constituye prioridad. Hay algunas provincias del país que están avanzando sobre esos esquemas de refuerzo. En el caso de Cienfuegos va a ser con Soberana 01 y eso yo creo que nos da una oportunidad de, como la palabra lo dice, de reforzar nuestra cobertura inmunitaria poblacional e individual. Yo creo que eso es algo que nos pone a nosotros como pueblo, como país, como persona, como familia en una situación muy ventajosa. Y nosotros apostamos a creer en la fuerza de nuestras vacunas ante estas variantes y de las posibilidades, de los refuerzos que estamos utilizando en Cuba para la protección ante las nuevas cepas. Pero solo la vacuna no constituye protección necesaria ante el peligro de la nueva variante. Es preciso insistir también en el autocuidado y la responsabilidad individual. Hay que seguir usando el nasobuco de forma responsable. Hay que seguir manteniendo el distanciamiento. Hay que evitar las aglomeraciones. Hay que evitar meterse en las aglomeraciones. Es decir, las aglomeraciones existen. Sabemos que muchas veces, o algunas veces, por razones organizativas, porque no tiene por qué haber aglomeración en una cola, por irresponsabilidad de las administraciones que tienen una responsabilidad con ese servicio que ofertan. Y a veces se dan aglomeraciones de forma voluntaria como las que se dan en los sitios de recreación. Aunque los organizadores de los sitios de recreación tienen que garantizar que la gente use el nasobuco y no se aglomere. Y podemos garantizar una recreación sana, como aspira nuestro pueblo, tener una recreación, porque han sido muchos meses de encierro, de distanciamiento. Pero no tiene que convertirse la recreación, no tiene que convertirse en una oportunidad de cultivo del ocio, en una oportunidad de transmisión. Ante la posibilidad de que Omicron sugiere un cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, lo que en opinión de la OMS es una evidencia indicativa de preocupación, toda medida es poca para preservar el avance que hasta hoy tanto ha costado. El Centro Recreativo Villenas reabre sus puertas para el disfrute de los visitantes. Una nueva imagen y atractivas propuestas caracterizan a este lugar icónico de la Perla del Sur. Luego de varios meses sin brindar servicio, este centro recreativo vuelve a integrar la lista de opciones válidas para el disfrute de los cienfuegueros. Diversas oportunidades gastronómicas se han dispuesto para garantizar una estancia más placentera. Tenemos toda la hotelería, siete hoteles de la hotelería cubana. Tenemos los refrescos y tenemos los tragos de vino que vamos a tener permanentes, los tragos de vino. También vamos a dar un servicio de playa con la hotelería, vamos a dar un servicio de playa en cajitas de cumpleaños también para la comida de las personas, para los almuerzos, que ese es un servicio menos oficial porque las personas están en la playa y no quieren entrar a los ranchones mojados. En el área de aquí del ranchón vamos a ofertar todo sobre el pollo, sobre los pescados, camarones, chuletas, los arroces, tres tipos de arroces, tres tipos de ensaladas y entonces ahí le damos el servicio de la hotelería a la mesa. Tenemos las aguas y los jugos y los entrantes, los dados de jamón, dados de queso, los chicharrones. Para lograr la permanencia en el abastecimiento y la calidad de los servicios, el centro recreativo Villena se suma a una nueva modalidad de gestión. La autogestión es comprarle a los campesinos, salir para los pueblos, a comprarle a los campesinos, para los campos. La autogestión genera que los precios son, estimando, suben un poco más de lo que las personas estaban adecuados. Pero dando buen servicio con la calidad de los ramajes, allí le podemos llegar a la familia cubana que se van a sentir bien en estos lugares. Instalaciones más confortables y la disposición para una atención de calidad deben ser, desde hoy, premisa de este centro recreativo para que los cienfagueros cuenten con una opción más de disfrute. La ausencia de productos lácteos en el mercado resulta una de las inquietudes de los cienfagueros en las últimas jornadas. El periodista Guillermo Martínez López nos trae detalles al respecto. Son más de seis meses que la industria detuvo sus producciones. En un primer momento, por la elevada incidencia del SARS-CoV-2, se unen a esto los continuos incumplimientos del acopio de leche por parte del sector estatal y privado, sin desestimar los efectos del bloqueo económico que condujeron a una notable disminución en la entrada de materias primas, dígase leche en polvo, soya y polietileno para la fabricación de envases. En este momento, los principales problemas que tienen son el abastecimiento de la principal materia prima, como la leche fresca de vaca y otro tipo de leche en polvo que son de importación. y algunos problemas, por supuesto, de mantenimiento que nos están afectando ya por la no importación de estos insumos. Lo principal es la falta de materia prima, que es lo que nos afecta y es lo que nos impide elaborar muchas de las producciones nuestras clásicas, muchas de las producciones como el queso, como el helado, que, aunque queramos, llevan esas materias primas. En este caso, por el déficit de leche en polvo, se está utilizando la leche fluida, es decir, la leche de vaca, y también es necesario el aumento debido a la elaboración de diferentes tipos de queso. Tales circunstancias conducen a que hoy exista un considerable número de trabajadores interruptos y por ende ausencia de los tan demandados productos de la provincia, sin menospreciar trabas que dificultan el pago de la principal materia prima, la leche. Hemos buscado unas vías de solucionar esto, haciendo otras producciones como el batido, como el sirope, como el sirope de chocolate, la crema de queso, que tratan de variar un poco el problema, pero realmente no llegan a tener el impacto deseado. No logramos que todos nuestros trabajadores estén trabajando, y además no logramos sufrir las producciones que necesita la población. Será entonces la puesta en marcha de estrategias y decisiones a nivel del grupo empresarial, quien constituya punto de partida para que la industria láctea cumana yagüense retome sus producciones y siga siendo el helado, el queso y el yogur productos insignes de los cienfuegueros. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana, siempre invitándolos a que se mantenga informado y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!